Hoy vamos a hacer la limpieza a todo lo que da, pero lo voy a hacer de una manera muy sexy. Hoy todo el día voy a andar entaconada, vamos a hacerles un vlog de todo lo que hacemos en el día. Quiero mandarle un saludo a Antonio el Flaco de Juárez, a Lorena y su hija y su hermana y a la señora y su hija que me encontré en el Panteón. Saludos para ellos que siempre ven mis videos. Y bueno miren vamos a transformar esta casa tan desordenada tesoritos ya que nos la pasamos varios días fuera. Y este que entre que mírate los zapatos, que mírate la ropa, que esto y que el otro y que hicimos un tiradero tesoritos y no hemos recogido. Pero la vamos a transformar entre los dos, vamos a hacer la limpieza, voy a ir al super a comprar la despensa y todo. Y déjenme les modelo mi outfit para hacer todo el quehacer y todo el día andar así. Así voy a andar todo el día tesoritos así, miren. En guapishima, en guapishima, en guapishima, en guapishima y de muchísimo dinero, y de muchísimo dinero es sexy. Bueno, como podrán ver, así va quedando la transformación de mi casita, de mi cuarto. Como pueden ver tesoritos, yo no soy muy detallista, muy así, muy femenina en el aspecto de arreglar el cuarto, muy joterito, muy femenina. Ay, no, este, yo siempre soy así, vienen, vienen para mi fáctica. Y miren, pues no tengo grandes lujos ni grandes cosas porque, pues por medio de las redes sociales, medio mundo sabe dónde vive, sabe dónde vivo. Entonces, digo yo, si un día se meten a robar algo, ¿qué se van a llevar? No se van a querer llevar la cama, mira, para arañar ahí. No, ya me hace falta comprar una recámara, pero ahí todavía no la voy a comprar, hasta que esté segura de que nadie me va a arrojar. Y por acá, ¿cómo va quedando todo? Va quedando todo, miren, miren, esto es pirifáctico, con la ayuda del bebesaurio. Miren, las alas también todas arañadas, no la hemos tapizado. Y miren, ahí va quedando ya la cocina, todo bien padre y así. Ahorita ya no me falta la trapeadita, la limpiadita del baño, la lavada de trastes, ay, el calcetín. Como si fuera un calcetín. Me pisas todo el día. Como si fuera un calcetín. Me pisas, me pisas, me pisas todo el día. Un calcetín. Un calcetín. Vamos, sigamos. Vamos al súper tesoritos a comprar para terminar de hacer la limpieza y para preparar la comida. Así que vamos al súper. Sí, vamos. Bueno, ahorita nada más vamos a llevar lo que es frijol para poner unos ricos frijolitos a coser de la olla. Yo siempre llevo de estos. Se rompió la bolsa, no manches. Bueno, si me la cobran, ni modo. Si no, pues ni modo también. Ay, no, que... Tesorito, les juro que ya está rota la bolsa. Miren, se tiró todo. Miren, ah, no puede ser el escándalo que andaba haciendo. Ay, no, hombre. Y también voy a llevar aluminio porque cocina, que se respeta, le ponen a la estufa aluminio. Así que aquí andamos en las compras de chicas súper poderosas. Sienta con nada ella. Ay, me gustito. Ay, ya choqué. Vamos a buscar el aluminio. Así que vamos a llevar el aceite de vino. Nutriolichos. Chup, chup. Así bien padre. Sigamos caminando. Sigamos buscando, buscando. Bueno, al fin yo encontré todo lo que quería. Así que es hora de ir a cajas a pagar. Yo tenía otros planes tesoritos, pero se enfermó mi hermana y pues le tuve que mandar dinerito porque ocupaba unos estudios muy caros y está muy malita mi hermanita. Y fue muy rara la forma en que se enfermó tesoritos porque el día de Halloween dice que llegaron a la casa, una de mis sobrinas, en la tarde, noche, ya oscureciendo y dicen que miraron una persona que estaba totalmente agachada, así toda de negro y con una cosa, con una garra negra así en la cabeza largota. Y haz de cuenta que en eso cuando se iban a bajar de la troca así para ver quién era, corrió, corrió hacia el otro lado de la casa y ya no la miraron. Entonces mi hermana, la que está enferma, bueno, pero todavía no estaba enferma, fue avisarle a mi hermano porque se fue directo a casa. Esa persona que vieron se fue directo para la casa de mi hermano, donde están los niños y todo. Entonces haz de cuenta que cuando mi hermana le estaba diciendo a mi hermano que tuviera cuidado porque vieron a una persona así, debajo de la troca de mi hermano se empezaron a escuchar muchos arañazos y muchos rasgumiones y todo así bien feo, horrible, dicen. Entonces haz de cuenta que como a los 5 o 10 minutos mi hermana se empezó a sentir bien mal, se empezó a sentir que se le quemaba el cuerpo y cuánto y empezó a llorar y a gritar y todo y se la llevaron con el doctor de volada y le pusieron una inyección para el dolor y todo y hasta ahorita está enferma mi hermana y no tenían dinero para unos estudios. Mi hermano y mi sobrino andaban empeñando ahí cosas pero pues no las pudieron empeñar y pues yo les mandé dinero, yo no he ido a mi casa tesoritos desde lo que pasó porque cuando yo me peleé con mi sobrino, bueno cuando él me dijo cosas, este, a mí nadie me defendió ni nadie, nadie de la casa me defendió, o sea nadie le dijo sabes qué cállate respeta a tus tíos o algo, papá fue el único que le dijo verdad pero yo no escuché pero nadie le dijo nada, o sea nadie se puso del lado mío ni en contra ni del lado mío pero no me defendieron entonces yo me sentí bien mal y yo desde esa ocasión yo no he ido a mi casa tesoritos y no pienso ir, no pienso ir pero no por eso los voy a dejar de ayudar verdad obviamente, o sea yo los voy a seguir ayudando y todo pero no pienso ir a mi casa, no voy a ir porque yo digo pues si no me defienden quiere decir que pues no sé, no sé qué quiera decir pero no voy a ir, no voy a ir. Bueno como pueden ver ya llegué a la casita, voy a poner frijolitos y voy a hacer una comida bien rica, voy a hacer una salsa molcajeteada y un guacamolito así en el molcajete que compré, bien bonito así que síganme acompañando, no se me vayan ok ya puse a cocer los frijolitos tesoritos, están bien ricos y Bebesaurio quiere hacer carnita asadita y este vamos a hacer un rico guacamole, bueno ese que lo haga Bebesaurio, vamos a entregar este, el molcajete que acabamos de comprar, Bebesaurio me lo regaló, verdad que sí corazón de pelón? Mi bebé hermosa, mirenla es mi bebé ¡Dale, no! ¡Dale, síntese a la gente! Hola amigos, saludos a todos Y no se les olvide suscribirse al canal de Tiquín, que es el payasito ¡Ah, no! Bebesario de Monterrey Y ahorita... Acá en tu colonia pobre Acá en tu colonia pobre Donde pasa el panadero con el pan Donde abundan los perros Callejeros Panadero con el pan Quiero decirles que he estado viendo mucho Un canal que se llama Un mexicano en Alemania Me encanta sus vlogs Es un chico de la comunidad Ya les había dicho yo que yo no iba a recomendar canales Pero ese canal me encanta Me gustaría que fueran a visitarlo Y que le dejaran un comentario bonito ahí Un mexicano en Alemania Que nos invite a Alemania Y lo estoy promocionando para que nos invite a Alemania Saludos Vamos a continuar con el vlog Bueno, ya saben que Va a chilla la cazuela Primero para hacer la salsa molcajeteada Ponemos a dorar unos alquitos así bien ricos Los doramos poquito Y ahorita continuamos con lo demás ¿Sí? Ahora estamos dorando los chilitos Ya doramos poquito el de este Vamos a dorar un poquito Vamos a dorar un poquito de chilito A los policías De la fuerza civil A los policías municipales Saludos también a todos los delincuentes Saludos a todos Yo les voy a saludar a todos los delincuentes Y ya por último tesoritos Puse la cebollita La cebollita Mira que bonita ella Está bien bonita Me voy en cachetona Por eso me dicen cosas ustedes Que estoy gorda, cachetona Que estoy fea Que el pelo se me ve bien feo Ustedes van a querer que me suicida, ¿verdad? Bueno tesoritos Ahora voy a moler lo que viene siendo el ajo Lo voy a moler bien molidito Y bien rico Ahí me gusta echarle mucho ajo a la salsa Bueno ya que termine de moler el ajo Continuamos Bueno ahora ya le pusimos el chalito Vamos a moler el chalito Que no quede muy moledito Que quede así más o menos Creo que Déjenme lo moler Para molerlo a gusto Así con las dos manos Para aplastarlo Bueno miren Como pueden ver Ya lo molí Así Que no quede muy molidote Ahora le vamos a poner el tomatín La señora tomata Y luego lo partimos poquito Porque está duro Gracias Qué bueno que te ha gustado el chalito del payaso Y luego ya lo molemos así bien rico Así Para que no sea tan difícil Bueno tesoritos Ya que molí todo Le voy a poner una pizquita de sal Para darle sabor Poquita Bueno a su gusto cada quien Y luego ya la revuelvas También yo lo que le voy a poner es limón Limón Bien rico Bien Mucho limón Ya nomás eso Y le voy a agregar la cebolla Que cocí Que doré Así Para que quede todo bien rico Ya nada más la cebolla No la muelo Sino la revuelvo Nada más con la salsa Ay que rico Ay que rico Si vieron que rica está Miren ya queda la salsa molquejeteada Bien rica Miren como me pongo Saludos para Mune Vane Polina Juárez Nuevo León Osorio Miriam Berenice De León Guanajuato Angelina Ramírez Marisela López Turcos Y Caicos Sergio Calda Ferro Bye tesoritos Cuídense su ferro Digo su parte Los quiero Ya si bien padre Ya si bien nice Ya si bien padre ¡Gracias!